La Asamblea Departamental de Arauca ya decidió fecha para elegir al nuevo Contralor o la nueva Contralora Departamental de Arauca. Esta elección se hará en la Asamblea Departamental el próximo 23 de marzo y el Contralor Electo o la Contralora Electa tendrá plazo 15 días para su posesión. Para el próximo 23 de marzo del presente año, la Asamblea Departamental de Arauca realizará la elección del Contralor o Contralora Departamental en el Departamento de Arauca. Tres profesionales son los postulados. Tenemos previsto elegir el Contralor o Contralora del Departamento de Arauca el día 23 a las 9 de la mañana. Estamos convocando a todos los medios de comunicación para que asistan a esta elección que será de conocimiento público de toda la comunidad. estaremos transmitiéndola por la página web y por los diferentes canales digitales de la Asamblea Departamental. La Presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, dijo que las tres personas asociacionadas tendrán la palabra en el recinto de la democracia. Si hay tres personas, vamos a escucharlos a cada uno para que expongan su hoja de vida ante los diferentes diputados. Y después cada uno de los diputados, de acuerdo a su saber y entender, pues darán su voto por la persona que quieran que sea Contralora. Una vez contados los votos, pues daremos el nombre de quien es el Contralor o Contralora Departamental el día 9 para los próximos años en el Departamento de Arauca. La líder política manifestó que luego de la designación la Contralora o el Contralor tendrán unos 15 días hábiles para tomar posesión. Nosotros consideramos que la ley les permite para arreglar y adecuar todo lo que tiene que ver con los papeles y la posesión hasta 15 días justificados. Entonces consideramos que es un plazo considerable para que la persona que llegue a la Contraloría, pues se posesione más o menos en 15 días o menos si él lo considera. A la Asamblea Departamental de Arauca, la ley les exige publicar es por orden alfabético con los respectivos puntajes. Bueno, yo quiero manifestar que la ley no nos obliga a que sea por el puntaje, sino simplemente nos dice que tiene que ser por orden alfabético. En esto no tiene nada que ver el puntaje porque el puntaje pues no cuenta. Hicimos la corrección por parte de la Procuraduría, nos solicitó una aclaración, ya la hicimos donde publicamos en la página por orden alfabético, pero con los puntajes. Pues consideramos que esta Asamblea siempre ha sido transparente en la elección de la Contraloría, no tenemos nada que esconder y le agradecemos a la gente o a los medios que tengan alguna queja, alguna denuncia, colocarla ante los entes de control que son los que se encargarán de saber si esas denuncias son fundadas o si por el contrario tienen la razón. El nuevo Contralor o Contralora Departamental tendrá un periodo por cuatro años. El periodo de ellos es por cuatro años, esta próxima elección del Contralor o Contralora Departamental. El Contralor y Contralora tendrán dos años de este gobierno y dos años del próximo gobierno departamental.